Música Oye, un saludo para Frali y Toñi Oye, un saludo para Frali y Toñi Pura vida Yo sé que la pasa para vosotros Es muy importante que nos pasa una cosa Y vuestro, vuestro, vuestro Your soul is here now Your soul is Y ahora And later Y a comer Le tomaré una caña vuestra salud No estoy perjudicado, pasa que dos minutos Y 42 minutos Y 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